muy buenas mis niños sean bienvenidos a la gran guía del cráster esta es una guía que voy a hacer para explicar a todos como yo creo que es la mejor manera de ganar oro también explicaré por qué creo que es la mejor manera de ganar los envíos más adelante pero ese no es el tema que viene ahora porque no la guía en primer lugar porque no encontrado nada decente con respecto a este modelo por llamar alguna forma por si verdad que hay vídeos del estilo cómo ganar uno con profesiones mejores 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 profesiones para ganar oro como ganar uno con tal profesión pero nadie te habla de cómo armarte una seta de cómo mirar precios correctamente ni de otras muchas cosas de las que aquí voy a comentar yo en este vídeo más adelante antes de empezar quiero recacar un par de cosas en primer lugar este es un método que te va va te va a pedir las horas que le quieras echar pero no como el farmeo que dice tú me saco 10 cada hora aquí así que yo le digo dos horas al día me saco 20k no esto es yo me hago una seta y esta seta me tomará por lo que te tome 10 minutos 15 minutos mira yo grabé 27 minutos de vídeo para para evitar encima mientras hacía la guía y eran 27 minutos haciendo prácticamente todo lo que podía hacer en cuanto a cosas diarias vital sabe lo de ir a la ciudadela y todo eso que verdad y lo necesito con mis personajes no pero simplemente pues para para grabar cosas y yo pues con esos 27 minutos suponiendo que lo haga siempre lo cual no es cierto porque lo único que llevado todos los días siempre es repostear y 12 del diario ya está que eso me tomará 10 minutos pues me estoy sacando unos 70 acá si estoy atento 40 acá si me conecto una vez hago y algo más o menos diario más o menos si estoy espamiando la subasta me llevamos a sacar 150 acá 160 al día realmente un poquito más porque no estoy contando otras subastas estoy contando al principal más bien y bueno esa es la diferencia que quería explicar en segundo lugar esto es una tendencia a largo plazo no es me comprobó ahora no tengo nada y me quiero hacer multimillonario y eso no funciona así porque porque como tú vas a craftear manita las profesiones las profesiones te piden personal al 120 normalmente hay algunas con las que puede ser sacado rogantes no pero sacarlo bien bien al 120 y claro también te piden para muchas recipes te piden profesiones para otras cosas te piden que te cortes un brazo como el trago harinista así que bueno me entienden no no es algo que se puede hacer hoy vale hoy empiezo y ya lo tengo a lo mejor alguno de ustedes pueden tienen sus personajes o tiene la profesión de su vida lo que sea y a partir de lo que yo les explique pues por optimizarlo puede empezar a ganar dinero bien siguiente a lo mejor no es la propia guía en la propia guía estará de manera accesoria pero si fuera de ella en el canal hablaré de otros métodos para ganar dinero como el multivoxing o el flipping del cual la verdad que no veo que haya demasiado o no tanto como a mí me gustaría recalcar que yo voy a estar usando nomenclatura el término es muy sencillo yo voy a usar unos términos vale como el término de operar la subasta y yo cuando yo explico un término pues el resto de capítulos ya daré por sentados que entienden de qué estoy hablando pero la subasta que es pelear a la subasta pues imagínate que tú estás feliz en el tormenta o no grima no ahí al lado de del subastador y tú pues bueno te pones aquí a ver qué sé por no y además mientras cada cinco o diez minutos te da por enchufar todo el pj bueno darle clic hay algo y le das a cancelar vas al correo y vuelvas a postear es un método que cómo funciona la subasta pues lo que toca no pero bueno ahí está luego también si más adelante veo que es necesario haría algún vídeo específico sobre sobre algún tema no porque puede que yo más adelante vea que es importante o que me pidan algo respecto sobre sobre un término o sobre el tema que sea no como la subasta o que me parece la subasta como está hecha o lo que sea vale entonces haré un vídeo más adelante y bueno creo que más o menos he dicho todo así que nada vamos para allá antes de nada vamos a definir qué es un cráster un cráster es una persona que se diga a ganar oro a través de la función de crafting como pertería y cocina existen dos subtipos a los que vamos a llamar el cráster farmer el cual se dedica primero a farmear los materiales que le hacen falta para craftear ya sea manera total o parcial para los circos de fabricación y el cráster trader que es como están viendo ahora mismo yo que dejó el personaje al lado de la subasta como por los materiales crafteo y lo pongo otra vez en la subasta simple cómodo y te da mucho dinero en esta guía voy a usar este método este segundo método como base por qué porque si el cráster farmer no es rentable es decir si yo compro materiales y vender el resultado es estoy perdiendo dinero eso implica que en primer lugar no existe tampoco el cráster farmer porque para qué vas a craftear siempre de dinero eres simplemente un farmer farmer los materiales y los venden subasta ahora vamos a hablar de los tipos de productos yo uso los métodos para dividirlos vale si quedan más sencillos a la hora de entender cuánto producto podemos en venta cuánto dejamos etcétera en primer lugar yo lo digo según su caducidad en donde tengo tres subcategorías primero producto de salida un producto de salida es aquel que es muy valioso cuando por ejemplo sale una expansión o sale un parche y se vende muy rápido como por ejemplo cuando se lo bate el forácero los boes se vendían a muerte porque la gente quería equiparse para la primera raíz etcétera entonces se vendían muy caros y muy rápido y no es normal que una pieza de equipo se vende se vendrá de esa manera es algo no natural que al principio podemos aprovecharnos de ello por ejemplo la baraja de luna negra es algo al principio una expansión pues se vende siempre muy bien o una montura crafteable ya puede ser por ejemplo la montura de beta madre o no ya crafteable sino incluso farmeable o que te topes por el camino que esté hecho que sea en drug bar y te caiga te caiga la montura dañino luego tendremos los productos de temporada aquí me refiero un punto de temporada productos generalmente suelen ser una expansión como la alquimia de esa expansión las pociones y de esa expansión pues se van a vender siempre se van a vender bien y se van a vender relativamente rápido y la comida la comida también cuando pasa cuando pasa la expansión la comida eso no se vuelve ni a ver prácticamente imposible menos el tartar de oso que sí es verdad que sería un poquito más hasta que lo nerfearon en general no se va a ver y luego tendríamos los productos de ver qué es lo que siempre se ve como montura los materiales para hacer las propias monturas cosas de utilidad que se siente velocidad de hacerte invisible y esas cosas y cosméticos los glifos los glifos es algo que te va a dar siempre dinero y no es poco y luego el otro método es el que habla más específicamente algo que menciona un poquito por encima que es la velocidad la velocidad la venta o como lo vamos a nombrar a partir ahora en la rotación tenemos productos de rotación rápida que sea la comida y la alquimia es algo que se vende mucho porque se consume mucho luego tendríamos rotación media cosas que se venden más o menos rápido pero tampoco tan rápido ni se vende lento como por ejemplo los glifos y los bols de salida como dije antes y luego tendríamos los productos de rotación lenta como las como las trasmos las monturas las p de etcétera otra cosa que me gustaría comentar es cómo funciona la subasta la subasta desde que la cambiaron funciona por lifo lifo en las inversas o de decir el último que puso algo vender a ese mismo precio es el primero que la vende y esto favorece por lo que dije antes que la gente se dedica a pegarse en la subasta todo el maldito día pegando la subasta no es que la gente se llama la persona en sí no es que al final de brisa el que un sistema y ese sistema favorece que se hace eso se ha testado un incentivo a spamear la subasta 24 7 entonces que hacer visar para cambiarlo te pone un puto cooldown que no va a impedir nada simplemente ahí como están viendo yo simplemente hago mi posteo y tardo tres putos siglos es horrible pero bueno al final no es tanto tiempo como hacer otras cosas así que bueno qué le vamos a hacer si quieren ser una opinión nos debería de ser ni como antes que era fifo lo que hacía que tú tuvieras que ir bajando el precio y si quería aprender rápido ni el lifo de ahora en mi opinión debería ser al azar si hay 20 personas pidiendo algo al mismo precio pues se venden 8 de aquí 4 de allí 20 del otro y así creo que es la forma más neutral de hacerlo y menos tóxica para todo el mundo para acabar esta breve o no tan breve mejor dicho introducción a la guía me gustaría asignarles una serie de tareas para iniciarse en el camino del cráster en lo que preparó el siguiente vídeo aunque bueno probablemente la mayoría para cuando estén viendo esto ya esté subiendo el segundo capítulo y quizás el tercero así que mejor todavía en primer lugar e instalarse el addon del psm el trade skill master no voy a hacer una guía al respecto porque ya hay muchas guías muy buenas tanto en español como en inglés así que me parece una tontería y algo redundante hacer yo una así que busquen que es muy sencillo es muy sencillo en segundo lugar tener un par de pj 120 estaría bien no me refiero a un par como tal tener dos pero si tener unos cuantos estaría bien probablemente la mayoría los tenga así que no tenga ni que molestarse de hacer esto si tienen algún personaje ahí al 105 90 ya algo algo así pues términos de su vida que están y así tienen más personajes yo creo que más o menos tener seis personajes a máximo nivel ya y ya están en el óptimo rozando el óptimo no ahora mismo no lo tengo el número exacto en la cabeza pero por ahí van y aún así si tienen 20 es mejor que a que tengan seis porque siempre pueden ser alquimistas ingenieros haciéndose de estos los días ganando dinero de garantía lo tercero suscríbete a la campaña no a ver lo acepto no tenía que hacer el meme no en verdad si a ver en verdad sí porque lo que molesta en youtube yo no sé ustedes porque estoy suscrito a un montón de gente y no me entero de la vida si no le das a la campana para subir 80 vídeos que tú quieres ver pero no lo sabes porque no te salen entonces no no te importa el cuento el cuarto también no para llamar a llamar a llamar desbloquear la ciudad con los halter muchas veces ni siquiera tienen sobre todo si son nuevos jugadores no tienen bloqueada ciudadela o pasan leña y más que sea eso dejar desbloqueada si puede ser a nivel 2 que no hay que hacer nada simplemente entrar de vez en cuando con los recursos y cuando tenga ya que es muy fácil creo que son dos días literalmente o tres no me acuerdo ya tienes a nivel 2 y ya puede es que hay muchos métodos para sacar dinero con la ciudadela así que yo la verdad que lo recomiendo y ya con esto debería bastar si tiene alguna duda yo siempre yo siempre menos esta semana que va a entrar ahora estoy en streaming de lunes a jueves está en la descripción así que no se preocupe aunque esté jugando yo que sé lo que sea que esté jugando siempre pueden preguntar por otros juegos no tengo ningún problema y les explico el siguiente capítulo va a ser sobre cómo armarte la seta ya vamos a entrar en la enlazos no vamos a entrar en la salsa en la salsita lo que todo estamos aquí cómo hacemos para ganar dinero porque este episodio ha sido un poco más pesado más de teoría más de hablar de establecer un par de conceptos antes de entrar no pero el próximo va a ser el de la salsa quizás me alargue mucho quizás no no lo sé cómo lo voy a hacer todavía no lo tengo planteado así que bueno haré una guía básica y pondré mi caso como ejemplo si me quieren imitar o si quiero hacer otra forma yo simplemente voy a dar una directriz y ahora adaptarán porque nunca se sabe y se están viendo esto dentro de cinco años y han cambiado cosas o sea quiero hacer que esta guía siempre funcione da igual cuando la vean si no funciona ya estará en el título que está descatalogado como coño la quiera llamar yo y nada eso es todo por hoy que vengo bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo o stream chao